Bienvenidos a Camino Ultra Vida, esta propuesta que desde hace ya más de dos años desarrollamos desde el Provincial, una propuesta bien federal, una radio bien federal, que nos da la posibilidad de llevarles a ustedes historias de vida, de deportistas con compromiso social. Y en este caso, gracias a la generosidad, como siempre lo manifestamos, de Marcelo Muchi, Ricardo Ferradás y del Provincial, tenemos la oportunidad de contactarnos con Santo Tomé, provincia de Santa Fe, para dialogar con un corredor solidario. Víctor Hugo Jiménez. Víctor Hugo, bienvenido a Camino Ultra Vida por el Provincial. Sí, buenas tardes Horacio, un gusto de estar en tu programa. Y bueno, sí, como vos bien dijiste, acá desde Santo Tomé, estamos a 5 kilómetros de la capital, Santa Fe, la capital. Y bueno, sí, se podría decir que soy un deportista solidario, o sea, está buena la categoría, digamos, me encanta el cartel de solidario, digamos, más que deportista. Y sí, aficionado, aficionado y totalmente amateo. Es un hobby, tanto la práctica del deporte, que lo hice casi siempre, es fútbol, distintos deportes, como ahora, digamos, desde la pandemia, digamos, me tocó el bichito, digamos, de comenzar con esto solidario, tratar de unir el deporte con la solidaridad. Y es algo que me encanta y que pienso continuarlo mientras pueda. Así es, Víctor Hugo, cuando el corazón se enciende, la cabeza sigue el ritmo, dice el refrán. Y esta no es la excepción. Así que sabemos que estás haciendo una cruzada que has hecho el pasado domingo de 50 kilómetros. Contanos un poquito de qué se trata esto que estás realizando, porque también, si bien la carrera la hiciste el pasado fin de semana, el 25 de septiembre, vamos a ilustrar a la audiencia, que seguramente va a estar escuchando esto ya en los primeros días de octubre, porque va a ser la primera edición de octubre de Camino Ultra Vida, en la que tenemos la nota con vos, este sábado. Y contanos un poquito de qué se trata lo que estás realizando en función de esta cruzada con mucho compromiso social. No, sí, seguro. O sea, esta sería la cuarta movida que hago desde el año pasado. La primera movida solidaria, digamos, que trato, digamos, de tomar un paralelismo de lo que es los 50 kilómetros que corrí en la Odisea, acá pasando 40 kilómetros de Paraná, cerca de María Grande. Traté de unir esa competencia oficial, como quien diría, con la colecta, digamos, como una linda excusa, digamos, de relacionar una cosa con otra. 50 kilómetros fueron los que corrí el pasado domingo, me costó una enormidad. Pero bueno, junto con, al tener la colecta, digamos, a la par, medio como que me motivé para hacerlo, o sea, no quería dejar de hacerlo, porque si no corría los 50 kilómetros, como que la colecta perdía un poquito de sentido. Y es una forma también de obligarme a entrenar, prepararme lo suficiente, al menos como para poder completarla, y así lo hicimos. Y bueno, el paralelismo es que los 50 kilómetros, el objetivo mío, personal, y el objetivo solidario era tratar de juntar una colecta de 50 litros de leche, 50 cacao, cajitas de cacao, y 50 kilos de azúcar. Estamos en eso, digamos, ya el primer desafío, el personal ya está, ya está logrado, gracias a Dios, casi 8 horas, 7 horas 47 me tomó, y ahora vamos por el más importante, digamos, el desafío solidario. Y si Dios quiere, vamos a llegar y quizás, por qué no, quizás lo superemos, digamos, esperemos eso. ¿Cómo pueden hacer las personas que de pronto están escuchando, y quienes se van enterando de esta cruzada solidaria, para hacerte llegar algún tipo de donación en el marco de esta campaña? Sí, o sea, la colecta la vamos a continuar hasta el 9, creo que el domingo 9 de octubre, y les dejo siempre un contacto, un whatsapp, el 342-5453-000, me escriben, tengo muchos comercios, digamos, amigos en Santa Fe Capital, acá mismo en Santo Tomé, lógicamente, pueden dejar, digamos, en varios puntos en común, o sea, lugares cercanos, o yo personalmente también, si es Santo Tomé, paso y lo retiro en su propio domicilio. Pero hay una carrera 9 de octubre también acá en el Parque Sur, en Santa Fe Capital, que es muy probable que la gente de Santa Fe, que quiera, digamos, sumarse, me acerque el producto a ese evento, digamos, que se hace en la localidad de Santa Fe, y que yo me voy a acercar ahí también. O sea, se le busca la vuelta como para, de alguna u otra forma, que su colaboración, su granito de arena, llegue al Club de Leones, digamos, de acá a Santo Tomé, a través del Club de Leones, vamos a hacerlo llegar a Merendero, digamos, de Costa Azul, que es un barrio muy carenciado de nuestra ciudad. Perfecto, te adelantaste a lo que te iba a preguntar, pero muy bien. Seguramente vos sabés que desde el provincial también está el portal de noticias, a partir del cual también nosotros transcribimos muchas de las cosas que hablamos acá, y otras que por ahí nuestros invitados quieren ir agregando en base a la nota que hacemos, así que vamos a ir poniendo los links, o por ahí los lugares a donde desde las redes sociales pueden contactarse con vos para hacerte llegar sus donaciones. Y vos dijiste al principio de la charla que esta es tu cuarta cruzada deportiva solidaria. Contanos un poquito cómo empezás con esto, cuáles fueron las anteriores, qué sensaciones vas teniendo a medida que van transitando cada cruzada solidaria. Sí, mirá, esto comenzó allá en plena pandemia. Yo era trabajador esencial, o sea, no dejé de trabajar, digamos, en toda la pandemia. Y tanto el encierro en mi trabajo como en mi casa, digamos, me afectó, por decirlo de alguna forma, digamos, el no poder entrenar normalmente, si bien tengo una cinta para correr en casa, no me gustaba. Traté en plena pandemia de armarme circuitos para la post-pandemia, digamos, y se me empezó a ocurrir, digamos, de hacer maratones, digamos, por mi cuenta, solo, en soledad, digamos, ya que no podíamos juntarnos en grupos y demás, y así fue que me hice un circuito, 42 kilómetros, todo en la ciudad de Santo Tomé. Mucha gente, digamos, siempre fue, yo soy loco de los 42 kilómetros, digamos, siempre dije, Santo Tomé tiene que tener alguna vez un 42 kilómetros, me toman como el loco de Santo Tomé, digamos que en Santo Tomé no da para correr 42. Yo me normé al circuito e hice 42 kilómetros en Santo Tomé. Después hice a zonas, digamos, cercanas a Santo Tomé, 42 kilómetros también en Santo Tomé-Caima, que está a 21 kilómetros de acá, donde mi señora es docente. Me fui hasta Caima, volví, 42 kilómetros. Después Santo Tomé-Santa Fe, 42, y dije, bueno, son 3, 42 kilómetros que lo hice en soledad. Pero medio como que me faltaba algo, digamos, o sea, lo corría, la satisfacción de correrla, sumar un 42 kilómetros más, digamos, que es el objetivo mío, digamos, sumar 42 kilómetros, o ultras, pero me faltaba algo, digamos, y ahí fue que dije, ¿por qué no hacer 42 kilómetros o más, pero juntándolo con algo solidario? Y ahí fue que mi primera corrida solidaria, como quien dice, fueron 6 horas en diciembre del año pasado. Perdón, en diciembre del 2020, ya pasó tan rápido todo. Diciembre del 2020, hice 6 horas en nuestra costanera, Santo Tomesina. La vuelta a la costanera son 3 kilómetros, y me planteé el objetivo de 50 kilómetros en 6 horas. Terminé haciendo 53 kilómetros y 17 vueltas en la costanera. Me siguen tomando como locos, digamos, acá, pero bueno, son 17 vueltas que las pude hacer. Junto con esa, juntamos más de 20 cajas navideñas para barrios carenciados también. Y muchos productos más, que también los donamos a Conin, a Fundación Conin, acá en Santa Fe Capital. Y como hubo exceso de las 20 cajas, que era el objetivo principal de mercadería que nos hicieron llegar, también ayudamos un merendero del barrio Los Hornos también de Santo Tomesina. Esa fue la primera. Después para Semana Santa, el año pasado, fue la segunda, que ahí hice, de acá a Santa Fe, y dio vuelta 50 kilómetros. También, en esa ocasión, fue ahí que se sumó Juan Córdoba, amigo en común que tenemos, de Progreso, se sumó a mi movida, una movida que él había hecho en Progreso, se sumó a la mía, y los dos fuimos a Actitud Solidaria, Fundación Actitud Solidaria, que ayuda a gente en situación de calle. Y ahí fue que, casi por accidente, digamos, que lo conocía Juancito Córdoba, y, bueno, ahí se terminó la segunda movida solidaria. Y, bueno, ya el año pasado ya empezaron las carreras oficiales, pero, igualmente, en diciembre volvimos a hacer, todo por Costanera, Santo Tomesina, 42 kilómetros. Con un grupo de amigos, ahí ya la pandemia había pasado, digamos, nos podíamos juntar un poquito, y ya con un grupo de amigos hicimos 42 kilómetros. Y también fue, digamos, para ayudar ahí, a través del Club de Leones de Santo Tomé, que es muy reconocido acá en la ciudad, que ayuda permanentemente a muchos merenderos de la ciudad, y ellos son los que más tienen el termómetro, digamos, de a quién más le puede llegar a faltar, a quién más tenemos que ayudar. Y, bueno, lo hicimos a través del Club de Leones, y en esta oportunidad volvemos esta cuarta movida, que actualmente estamos en eso, a través del Club de Leones, también, de la ciudad. Fantástico, fantástico. Eso es como tu palmarés, por llamarlo de alguna forma, en esto de las movidas deportivas solidarias, deportivos educativos solidarias, y, por supuesto, vos hablabas también de una de esas cruzadas. Vamos a aprovechar, porque esto también aprovechamos para invitar a la audiencia, para la etapa del Mundial vamos a estar haciendo desde el Provincial, con Susana Deportes para Ayudar, un proyecto que se va a llamar Goles y Kilómetros por Libros, que se va a desarrollar del 20 de noviembre al 18 de diciembre, y el día de Nochebuena, la idea es tratar de llegar con regalos a niños que no le están pasando nada bien, y con alimentos a familias que también lo están necesitando, así que estás invitado a esta cruzada, que se va a llamar Goles y Kilómetros por Juguetes, del Provincial y Susana Deportes para Ayudar, así que contamos con vos, Víctor Hugo, desde Santo Tomé también, y hacemos esta magnífica red virtuosa, de deporte, y fundamentalmente de deportistas a los que les hace bien hacer deporte, pero también les hace bien sentirse útiles ayudando, y vos sos uno de ellos, pero contanos un poquito también, porque empezamos por la parte del ultramaratonista, con compromiso social, pero también hay una previa, ¿Cómo empezás en esto del atletismo? ¿Cómo empezás a correr? Contanos un poquito tu historia dentro del deporte. Sí, deportes hice desde chiquito, yo lentamente era 100% fútbol, desde que me conozco, hasta los 19 años practiqué fútbol en inferiores de Unión, de acá en Santa Fe, soy medio fana de Unión, hasta que bueno, veía que las posibilidades quizás no eran muchas las que tenía, de llegar a primera, salió la oportunidad de empezar a trabajar, y a los 19 años comencé a trabajar acá en un banco de la ciudad, hasta ahora digamos, ya hace 30 años de empleado bancario, y ahí medio como que, bueno, por el trabajo, el estudio y demás, medio como que le perdí hasta 22 años en una liga, digamos, acá de Santo Tomé, seguir jugando, no en Unión, lógicamente, en un club de Santo Tomé, y 23 años conocí a mi señora, la que está en la foto, Verónica, y ahí bueno, ya empezamos a proyectar, digamos, la casa, a los 24 años nos casamos, a los 27 años fuimos papá, y medio como que ahí la práctica del deporte no dejó de ser tan habitual, lamentablemente, digamos, algo que me arrepiento, desde los 23, 24 años, 10.000 cosas, construir nuestra vivienda, la que actualmente tenemos, y después de 14 años, decidí comenzar a volver a jugar al fútbol, a los 37 años, y ya un poquito excedido de peso, empiezo a correr como para bajar esos kilitos, y en ese momento arrancó una cadena de deporte, un local de deporte acá, la Red Sport, en Santa Fe, Santo Tomé, hacía eventos todos los 2 de diciembre, de 5 y 10 kilómetros, un compañero de trabajo me invitó, para mí todos los que corrieran maratones eran locos, o sea, como que no le encontraba sentido de verlos, digamos, desde afuera, pero esa carrera, digamos, esa invitación de un amigo, que después nunca más corrió a mi amigo, hizo como que un clic, digamos, en mi cabeza, de que me gustó, me enganchó, 5 kilómetros, una integrativa, y ahí me enganché, fue en diciembre, en enero empezaron a aparecer otras carreras, febrero, marzo, o sea, tenía carreras muy seguido, y el fútbol lo hice 3 o 4 meses, y después terminé decidiendo largarme a las carreras, a las corridas, digamos, después, en mayo ya estaba corriendo 21 kilómetros, a los poquitos meses, y en Rosario, que bueno, Rosario es, yo siempre digo, lo más lindo, digamos, o sea, he corrido Buenos Aires, pero Rosario es algo especial para mí, fue mi primer 21 kilómetros, mi primer 42 kilómetros, ahí atrás están las 9 ediciones de Rosario que he hecho, digamos, es mi carrera preferida, digamos, en junio ya estaba corriendo 42 kilómetros, y bueno, y ahí ya empezó la cadena de maratones. A los poquitos meses de empezar de cero, digamos, ya estaba corriendo, cosa que no lo recomiendo a nadie. Y ahí comenzó todo. Sos Tatengue, hincha de Unión, por lo que contás, jugaste en las inferiores de Unión, como un denominador de muchos que practicamos ultramaratones, que provenimos del fútbol. En varias notas que hemos realizado, precisamente quienes están haciendo la ultradistancia, se destacan porque empezaron a correr, porque jugaban al fútbol, y por ahí para tener un mejor estado atlético, hacer un poco de gimnasia, más allá de todo lo que tiene que ver con la preparación específica del fútbol, incrementar los estímulos semanales para poder estar mejor para jugar al fútbol, y después se vuelcan al Gran Fondo. Y vos nos contabas que dentro del Gran Fondo has corrido varias ediciones del Maratón de Rosario. ¿Cuántas ediciones corriste? De Rosario al 9. Nueve ediciones. De Rosario al 9. Exacto. Los tres primeros años que corrí maratones fueron Rosario y Buenos Aires. Rosario y Buenos Aires. Acá tengo el machete. No, perdón. Rosario, el 2011 fue la primera. 2012, Rosario. Después, 2013 y 2014, fue Rosario y Buenos Aires. 2015, 2016, empecé con lesiones de meñisco y empezó un peregrinar, digamos, de nueve traumatólogos que recorrí, hasta que después de dos años terminé operando una cirugía y ahí volví a resurgir, digamos, de vuelta a correr. Después de varios traumatólogos profesionales que me decían que no, que me dedique a otra cosa. O sea, que me dedique a nadar, bicicleta, pero bueno, yo no era lo que buscaba. Yo buscaba que alguien me diga que vení por este camino que vas a volver a correr. Hasta que encontré ese profesional que me dijo eso, una operación relativamente simple y ahí volví en el 2018, 2017, volví a correr, digamos, mi séptima maratón y ahí ya lo empecé a hacer hasta el día de hoy sin volver a recaer, digamos, de mi presión, sin lesionarme, digamos, en forma importante. También el chip también lo cambié, digamos, de que el sobreentrenamiento, o sea, no tomar tan fuerte los entrenamientos, ya tenerlo más para disfrutarlo. O sea, no me interesaban ya más los tiempos. Después de la operación, me dio como que empecé a mentalizarme de que esto lo quería hacer de por vida y tomarlo más tranqui, digamos, como que no me tenía que fanatizar demasiado con los tiempos y demás, cosa que sigo pensando hasta el día de hoy. Dijiste que nueve elecciones del Maratón de Rosario y algunos maratones más como el de Buenos Aires. ¿Cuántos maratones has completado, Víctor Hugo? O sea, entre maratones y ultramaratones, considerando esos seis que hice, no oficial, digamos, que lo corrí solo o acompañado con amigos, 26. Oficiales, si sumamos las ultras, digamos, oficiales 20. 20. Perfecto. Y de esas pruebas, ¿cuál es la que de pronto, porque siempre hay alguna que uno recuerda con más ahínco, con más cariño, o de pronto porque le ha costado más, ¿cuál es la que recordás más especialmente? ¿Tenés alguna en particular? La que me ha costado más es la que pasó hace 48 horas. Es fuertísima. O sea, durísima por el terreno, barrancas, arena, barro, y la mayor dificultad en los últimos 10 kilómetros, del 42 al 51, que fueron los kilómetros, o sea, la más dura es la de hace un par de días, nada más. Pero bueno, hoy ya empecé a hacer un totecito, tranqui, ya está todo en orden, digamos, ya puedo pensar en la próxima. Y la que más recuerdo, digamos, la que más recuerdo por la emoción que me ocasionó y demás fue la segunda maratón que fue la primera que fui con mi familia a Rosario. O sea, una maratón que desde que hice la primera que me había alargado solo como loco malo, digamos, a viajar a Rosario, corrí, volví, ahí ya me propuse que la siguiente iba a ser llegando de la mano de mis hijos, que bueno, lógicamente eran más chiquitos, y ahí es la que más me emocionó la llegada de Rosario. Fue mi maratón número dos. Esa la, tengo una foto, digamos, que es la foto la que me voy a llevar de porrilla, digamos, o sea, llegando de la mano de ella. Esa es la que más me movió, digamos, emocionalmente. Y tienen un segundo. Me mueven todas, o sea, todas las llegadas, todos los barcos de llegada te movilizan, me movilizan y en muchos se te pianta un lacrimón, o vienen los circuitos y se te pianta un lacrimón. O sea, no tiene que ser justo la llegada, o sea, pasa el momento de los eventos que tengo, o sea, me sensibilizo bastante mientras corro, más que nada las ultras o las maratones, es algo que me mueve mucho. Es como una pasión, se podría decir. Y sí, claro que sí, claro que sí. Por eso, mientras vos hablabas, destacabas lo de tu familia, en estas cruzadas que estás haciendo Solidarias, ¿te acompaña alguien, te hace de asistente? ¿Cómo las afrontás, cómo las desarrollás? No, o sea, la compañía de mi señora, digamos, en permitirme hacer todo lo que estoy haciendo, ella, en su momento, los chicos más chicos viajaban con nosotros, lógicamente, y ahora mi señora es el eslabón fundamental, digamos, de que me sostiene como para que yo siga adelante con esto, porque si vos no tenés el acompañamiento de tu familia, hasta para las mismas colectas, digamos, o sea, no es nada sencillo, es mucho el tiempo que te lleva, o sea, entrenar es un tiempo importante, las movidas, los viajes, programar, porque ella también tiene sus actividades, es mucha más actividad que yo, los fines de semana me estuvo esperando el domingo ocho horas hasta que yo llegue, o sea, el viaje de vuelta, o sea, si no tendría el apoyo de ella, el acompañamiento de la familia en su totalidad, yo no lo podría hacer, seguramente lo hubiera dejado hace tiempo. ¿Cómo se constituye tu familia, hablabas de tu señora, e hijos, ¿cuántos hijos hacen algún deporte? ¿cómo se acompaña a un atleta de ultradistancia en todo esto, en el entorno familiar? Sí, mi señora, digamos, después del segundo o tercer año que yo empezaba a practicar deporte, ella también empezó a correr, después, bueno, de un par de lesiones, y demás, medio como que abandonó, pero bueno, sigue con sus caminatas, y tiene la intención de seguir corriendo, como que le agarró el gustito también de verme tan enganchado a mí. Mi hija de 22 años, ella corre, corre, pero no compite, por ahora no le picó el bichito de la competencia, y mi hijo de 19 años hoy, hace fútbol, fútbol con amigos. Muy bien, una familia de deportistas, y dentro de lo que seguramente tenés proyectado, después de esta campaña deportiva solidaria, tenés alguna carrera en especial para ir, cómo completarías, mejor dicho, el resto del calendario de este año 2022. Ya estoy en cripto, la semana pasada ya me encribí a los 40, vuelvo a ir a Córdoba por tercera vez, a Córdoba Capital, los 42 kilómetros de Córdoba Capital. Ya estoy en cripto, y bueno, hoy me quedé tranquilo, digamos, de que no tengo ninguna molestia, nada, que no hubo secuelas del domingo pasado, así que medio como que ya estoy mentalizándome en el 30 de octubre. Y después, en noviembre si aparece algo, también me gustaría lo que es montaña, o sea, algo que me tira, o sea, quisiera hacer más, digamos, pero bueno, el tema a la distancia medio como que te impide programar demasiado. Pero montaña una vez hice en Yacanto 42 kilómetros una nocturna en el 2019, en diciembre, y me gustaría volver en noviembre y diciembre a hacer algún 42 kilómetros ultra de montaña. Y en diciembre algo solidario también quiero volver, o sea, por el tema de la fiesta y demás, quizás me enganche con tu propuesta, digamos, y me sume, me sume a tu movida, o sea, algo en diciembre lógicamente vamos, como los dos últimos de diciembre lo hicimos, medio como que queremos ya dejar impuestos, digamos, que en diciembre a Can Santotome, alguna movida solidaria vamos a hacer y esperemos que esto se replique en otros deportistas. O sea, si bien hay muchos deportistas que me están ayudando a mí, pero a mí me gustaría que se larguen también solos y que ellos por su cuenta, digamos, hagan algo movida solidaria, o sea, o se sumen con mi movida o que se larguen y, o sea, eso es lo que me gustaría, digamos, que locos, digamos, solidarios, deportistas solidarios aparezcan cada vez más, o sea, a veces medio como nos sentimos un poquito solos, digamos, en ese sentido. Pero bueno, es la situación del país, cada uno tiene sus cosas y demás, pero bueno, es el sueño, digamos, de que esto se haga mucho más seguido y en mayor cantidad. Seguramente, seguramente que sí, bueno, lo de Susana Deportes para ayudar a través del Provincial Radio es, nosotros somos un eslabón, pero es la, el proyecto de todos, por eso es que en definitiva se han conseguido cosas importantes como en la última edición, 74 ciudades participando, entre todos, cada ciudad dando su, lo que conseguía a una institución de bien público de su ciudad para que lo distribuyan entre quienes consideren tengan la prioridad y realmente eso es lo maravilloso, las construcciones colectivas y bueno, de eso se trata, unidos entre todos en distintos puntos del país trabajando con una visión bien colectiva tratando de hacer lo que nos gusta por supuesto pero tratando también de ser útiles a quienes lo están necesitando en un momento muy difícil. Me decías que vas a estar en Córdoba, en Córdoba capital, un maratón muy tradicional y se me ocurre que debe ser un maratón muy popular con mucha participación porque entre otras cosas no se cobra inscripción, ¿estoy en lo cierto o no tengo el dato preciso? Sí, al igual que diciembre, diciembre del año pasado fue que se hizo así lo está organizando el gobierno de Córdoba y multitudinario desde el Chateau Carrera, el Estadio Kempe, digamos, se larga desde las afueras del Estadio Kempe y sí, es gratuita y este año vuelve a ser gratuita y es una carrera que está a nivel de la de Buenos Aires o Rosario tranquilamente y hasta mejor asistencia digamos de los puestos de hidratación o sea, la logística que tiene esa carrera es inmensa o sea, desde que Geles, digamos, en los puestos de hidratación que jamás lo vi en estos 12 años que estoy corriendo repartía Geles por todos lados la hidratación asistencia seguridad es una carrera que son de las carreras que vos decías el año que viene quiero acomodarme en el calendario y quiero volver a estar y bueno, justo esta carrera se dio el 30 de octubre se aleja cinco semanitas de este ultra que hice ahora y medio como que me da margen como para prepararme y estar y estar sí, me encantaría volver a estar realmente para destacar uno por ahí este tipo de cosas las buenas noticias también son noticias y realmente lo que hace el gobierno de Córdoba en este caso fomentando el maratón fomentando el atletismo yo nunca tuve la posibilidad de ir a participar a este maratón pero vos sí y tenés palabras más que buenas hacia lo que es bueno, destacarlos y felicitarlos porque realmente es algo para para que tenga el respaldo por parte de los deportistas que merece porque no se da prácticamente en ningún lado esto en inscripción gratuita con todo lo que vos nos mencionás es muy difícil hacer una carrera y más un maratón y más cuando participan miles de personas así que felicitar al gobierno de la provincia de Córdoba es la provincia de Córdoba o la ciudad capital de Córdoba el que lo organiza bueno, quien sea más que bien así que te estás preparando para esa prueba que va a ser tu segundo maratón este año por lo que me decís y no este año hice un 42 kilómetros de un trail en Paraná la de Rosario que siempre la hago los dos los dos únicos años que no corrí fueron los dos años que estuve lesionado y esta del pasado domingo sería la cuarta entre maratones y ultra la cuarta que haría en este año muy bien sería la número 27 la 27 o sea la 21 oficial sería 21 oficial y 27 en total buenísimo sumando las 6 que hice en pandemia perfecto perfecto así que bueno y ya con esto digamos qué volumen de kilómetros desarrollás semanalmente tenés una planificación en base a alguna prueba en especial cómo cómo es tu entrenamiento y ese es mi punto débil o sea no soy muy desordenado digamos con respecto al entrenamiento o sea no soy ejemplo para nadie siempre fui un corredor solitario digamos no me acomodo en ningún plan no tengo profesores digamos o sea no busco ayudas de profesores que sería lo ideal digamos y siempre que tengo algún rato digamos en el día digamos mis actividades laborales ahora estoy estudiando ya de grande digamos estoy estudiando vía Zoom y demás muchas actividades y es muy poco el tiempo disponible durante la semana y a veces me acomodo a veces no o a veces tengo voluntad para salir a entrenar y a veces no tanto pero más o menos trato de 3, 4, 5 días a la semana hacer algunos kilómetros pero solamente correr o sea no soy el ejemplo de la persona digamos que entrena en pos de pero bueno yo trato de cuidarme en las comidas y demás no excederme del peso y demás y trato de de tomar los riesgos que tenga que tomar digamos como para poder hacer lo que yo quiero que sea un 42 kilómetros o ultra digamos y por eso yo te decía el tema de los tiempos no es algo que me me preocupe demasiado sino quiero cumplir objetivos desafíos y demás tanto como tengo los desafíos solidarios también los desafíos deportivos digamos los quiero cumplir y creo que hago lo suficiente en entrenamiento como para poder cumplirlo y no lesionarme que eso sería mi objetivo es hoy al correr ocho kilómetros sin tener molestia medio como que hoy dije bueno los 50 kilómetros que hice este domingo los gané porque los corrí los cumplí llegué y no me lesioné ya puedo pensar en la próxima ahí está digamos eso es como que hoy me di cuenta que la carrera está ganada la del domingo pasado poder seguir haciendo lo que me gusta excelente Víctor Hugo bueno entramos en los últimos dos minutos de Camino Ultra Vida esta edición con Víctor Hugo Jiménez deportista corredor solidario de Santo Tomé provincia de Santa Fe y siempre dejamos el minuto y medio final para que nuestros invitados se despidan y digan todo lo que quieran manifestar de mi parte simplemente saludar a la audiencia de Camino Ultra Vida agradecerle a Marcelo Muchi Ricardo Ferradás por esta posibilidad también a Juancito Córdoba por este contacto que hemos hecho agradecerte a vos Víctor Hugo a tu familia que te siga respaldando que es lo más importante y es donde todos nos respaldamos y por supuesto dejarte este minuto y medio final para que te despidas de nuestra audiencia bueno desde yo Horacio agradezco enormemente el espacio que me estás dando vos recién lo nombraste a Juan Córdoba Juan Córdoba es medio como que en las primeras digamos movidas solidarias que yo hice medio como que el que me brindaba palabras de aliento digamos y es uno de los responsables digamos de que a mí cada vez me tire más digamos esto de las movidas solidarias y bueno o sea esto esta comunicación este contacto que tengo con vos el proyecto Susana o sea que ustedes ya me tengan en cuenta digamos dentro de toda esta movida a nivel nacional y también internacional medio como que me obliga y un lindo una linda obligación digamos de no dejar de no bajar los brazos y seguir y como vos decías somos un eslabón más o sea nosotros somos chiquititos a comparación de la gente que trabajan en los merenderos y demás que lo hacen los 365 días al año nosotros ocupamos un ratito del día y unos pocos días al año o sea nosotros somos un pasamano nada más pero hay que dar un hermano ese pasamano digamos tiene que estar o sea y bueno asumo la responsabilidad como muchos de todos ustedes digamos Juancito Córdoba Juan Carlos Quiroga Cansando Tomé Cansando Tomé Cansando Tomé Cansando Tomé Cansando Tomé Cansando Tomé